¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, continuamos acá en Days Gone y salve una puta horda de mierda. Murió mucha gente, así que... Otra recompensa. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, mi tío, hombre? Lo bueno es que ya no está la horda, si estuviera la horda... Tú me vas a salir. Sangre. Este buen es experto viendo qué hay, porque honestamente... Las hordas dejan mucha sangre. O sea, yo creo que en base a lo que me queda, honestamente, hay pocos puntos de habilidad. O sea, pocos... No, no puntos de habilidad, sino... Hay pocas habilidades para la cantidad de horas que me quedan. Porque voy a ganar esas habilidades muy rápido, o sea... Si me queda toda una... Si me queda todavía... La mitad de este... De este lugar, eh... Por decirlo así. ¡Vamos, cabrones! ¡Ya no quedáis más! Es que gritan. Eh... Me marqué un punto acá, pero... No sé, la verdad. Yo sé que yo quemé todo esto, o sea... Todo esto yo lo quemé. ¡Ah! Si que acá... Si que se acá adentro. Señor... Estoy aquí, aquí. Vale, chaval, espera. Ya voy. Ya. Tiene una horda afuera, viejo. Hasta yo le tengo miedo a las hordas. Y falta Lisa también. ¡Señor, señor! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Gracias! Llámame Dick, chaval. Estaban... Ellos hablaban sobre... ¡Cortarme en pedazos! ¡Iban a comerme! ¡Dios santo! Vale... ¿Puedes solo? ¿Puedes coger tu gasolina y volver al campamento? ¿Puedes...? ¡Sí, señor! ¡Hudson! ¡No me llames señor! ¡Soy Deacon! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Gracias, señor! ¡Puedes! ¡Soy Deacon! ¡Soy Deacon! ¡Soy Deacon! ¡Soy Deacon! Hay un juego que es parecido a este Que yo lo tengo No me acuerdo el nombre, yo creo que me lo he devuelto Tal vez, no estoy seguro, la verdad Pero probablemente lo voy a grabar para el canal también Porque es bien entretenido Es un juego que vas ampliando tu O sea, vas mejorando tus lugares Es bien genial Más o menos ya sé lo que quiero jugar Así que denme un segundo Voy a parar un poco arriba Voy a preguntarle a un amigo porque no me acuerdo Voy a preguntarle a un amigo porque no me acuerdo el nombre De ese juego en específico Pero es muy entretenido porque Llegas a un lugar y tienes que ir reparando cosas Vas pasando de una base a otra Hay distintos tipos de zombies Unos más fuertes que otros, digamos O sea, no sé si es más difícil que este Porque puede que sea más difícil que este tal vez No tengo idea No me acuerdo el nombre, voy a preguntarle Pero puede que lo grabé también Porque ese tampoco era tan largo Eran como 20 o 30 horas creo Tal vez así sin crit lo voy a dejar Para cuando vuelva a trabajar yo creo Honestamente Y ahí con calma Oh mira, ahí tengo otro recuerdo Y con calma ahí voy a ir avanzando en ese juego Pero no me acuerdo el nombre en este momento O sea Y si buscas zombies No te aparecen A ver Ya bueno Se llama States of Decade 2 States of Decade 2 Y es bien entretenido La verdad que es bien entretenido Yo ya me lo jugué Pero no lo grabé por canal Así que lo voy a jugar para grabar Es bien entretenido la verdad Es un juego de estupidez Hola Ricky Lo tengo Ya está volviendo Bueno Se encontró con unos errantes Que Digamos que estaba en el menú De esta noche Bueno No se lo pregunté La verdad Corto La verdad que yo venía Ya en el combustible Falta bien poco para subir ¿Qué tal el negocio de las motos? ¿Sale? Las motos se la funden Para ver dónde es Sara de nuevo State of Decade 2 Me recuerda mucho a este juego Muchísimo Porque La diferencia es que en este No me suena la fácil Solamente vas matando zombies por ahí Y por allá Y vas agarrando cosas Pero en State of State of Deca 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 O deca Hola Mike Sí Iban a descuantizar a Jere Me recuerdas tu paz Bueno Ya sabes lo que dicen Hay solo nueve comidas completas Entre nosotros Si no Yo diría que ya hemos pasado Sí Puede ser Vale Gracias por salvar al chaval Alc ¿Cómo te lo trabaja? Si Podemos contener ese infierno Un día o dos más Sí Claro Vale Un momento también Conto Me comprele digamos No eres Es como eres Están Están Que son Oye ¿El chaval ha vuelto bien? Hola Dick Sí Está un poco alterado Pero vivirá Bien Bien Me han ganado de cuatro Oye Oye Déjame preguntarte ¿Te llamas señora? Pero cuando termine este Claro ¿Cómo lo sabes? Stay off the gate Hola Creo que no tiene mucho sentido Decir nada Ya sé Que no Que no la has palmado ahí fuera Supongo que Ya es costumbre Pero Al salir aquí Hablar contigo De vez en cuando Era Lo único Que me mantenía de acuerdo ¿Sabes? Así que Gracias Sí Vale Bueno cortó todo Porque sabe que está viva Claro Pero por eso es que yo Veía 80% Decía no Hasta que hay algo Que no está bien Después de Después de State of the gate Yo creo que voy a jugar ahí Farcaday 5 Y después Farcaday 6 Y ahí veré Si me queda algo de tiempo Y bueno Siempre voy a grabar cosas nuevas Pero les estoy comentando Igual como dije No sé cuándo van a ver este video Así que probablemente Cuando lo vean Ya va a haber pasado Así que eso No me he usado Ya déjole Ahora tengo Se me había olvidado Que tengo Una reserva de combustible Más grande Llegué O sea Llegué sin combustible Pero llegué Porque aquí Que me falta Hablar con Alguien Que Solía conocer Es todo lo que tenemos Todos tenemos Una historia Este claro Este es como Como estéis A ver Dejenme ver una cosa Yo sé que estoy Puro hueviando Pero Tiempo Seguro Si solo Completo Los objetivos Principales Son 17 horas Pero yo creo Que son unas 20 O 30 Por lo menos Conociéndome a mi Como me gusta jugar Di con St. John ¿Qué te cuentas? Vas Como buena vida Decapista Seguro que te has quedado Sin gasofa Por esa carretera ¿Necesitas más? Eh Como nueva Estoy aquí Para lo que quieras O sea Podría no gastar Me alegro de verte Erick Igual Todavía me faltan Mejoras Si hay más Campamentos Que los hay Porque ya lo vi Lo hay Hay más mejoras Definitivamente No de habilidades Porque las habilidades Son las que hay No más Vale Vamos a ver Que quiero El viejo Vamos a ver A ver Me dice que temporalmente Si yo avanzo ahora Me va a impedir Volver a la Por ahora Digamos A esta sección De acá Ahora Aquí Aparte De llegar A nivel 3 Eh Que que hacía Cuando el mundo Enfermó O sea Lo único que veo Aquí Por ahora Es que Podrían ofrecerme Mejores armas Es lo que veo Pero ella Tampoco tiene Nada para mí No No Y Llegar a nivel 3 No voy a poder Llegar a nivel 3 O sea O sea A ver Yo creo que aquí No nos queda Mucho que hacer Para ser honestos Y lo que tienen Armas Hablo de lo que Hiciste por nosotros Como tú Los RIP Todos ellos Sé Sé que tuviste Que hacerlo Qué otra manera Había de detenerlos Pero nos falta Mucho Mira No me enorgullezco De lo que Tuve que hacer Lo sabes ¿Verdad? Tuve Tuvimos Verás Se acercaban Sí Sí Lo sé No hace falta Que digas nada Estaba aquí Cuando atacaron ¿Recuerdas? No me seas oso O sea Ni orejas Ni comida Ni nada Lo que yo tenga Va a hacerlo subir A nivel 3 Así que voy a avanzarlo ¿Eso suficiente? Te da nada Te da 12 13 No te da una mierda ¿Me entiendes? Por eso es que No vale la pena Hacerlo Honestamente A mi punto de vista Por lo menos Podrían mandarme Unas misiones Pero Más que eso No Pareciera que Aquí ya no hay Nada que ver Vamos a ir ¿No? Conoces una ruta A través del paso Thilson Me dijiste una vez No te dije nada Vete No puedo ayudarte Venga ¿No puedes dibujarme Un puto mapa? ¿Después de todo Lo que has hecho? ¿Después de lo que? ¿Y tú qué has hecho? Viejo ¿Eh? Camsermal Las cosas que dices No, no Escúchame Déjame en paz ¿Y si pudieras Deshacerlo todo? Si pudieras arreglarlo todo La noche en que subí a Sarah Aquel helicóptero Me sentía aliviado ¿Qué puta mierda es esa? Me sentía aliviado He estado viviendo con eso Y ahora estás persiguiendo fantasmas ¿Crees que encontrar a tu parienta Si sigue viva Va a solucionar algo A llenar ese vacío No lo sé Pero hay de intentarlo Vale Si hago lo que quieres Mostrarte el camino Por el paso No volverás aquí ¿Vale? Prométemelo No volverás aquí Entendido Pues dice O sea, dice temporalmente Volver a ser un nómada Mierda Tengo que Hablar con Vuser No podrás volver Pero no leí bien Lo que decía Bueno, parece que hay una milicia Por ahí abajo Luchando contra los putos Encantados A ver, dice Si, seguir adelante Reúnete con Vuser Ahora avanza la historia Y te impedirá el acceso A Lost Lake Y aquí viajarás al sur Con Iron Mike Asegúrate de tomar tu tiempo Para entregar recompensas Que aún conserves O visitar comerciantes Antes de haber hablado con Vuser Si, el problema es que no tengo nada que comprar O sea Este de acá No me muestra nada Pero Digamos que ya revisé todo lo que había aquí Y lo que ellos tienen para venderme es de nivel 3 Así que no, voy a seguir Hostia, Vuser Yo... El pasado invierno Estábamos en Fairwell Ridge Veíamos a los engendros A miles y miles Demasiados como para contarlos Sí, me acuerdo Solo podía pensar En que cada uno de nosotros Hombre, mujer o niño Éramos unos sin techo Unos putos refugiados Ahora El mundo les pertenece Sobreviviremos Eso hemos estado haciendo Sobrevivir No es vivir Lo que Jack decía No importa Cuando salgas a la carretera Ni hacia donde vayas Pero será mejor que sepas Dónde está tu casa Sabes, nunca hemos hablado de ello De por qué seguimos llevando los colores Durante todo este tiempo En el circo de engendros Como si eso importase ya Sí, costumbre Los dos últimos Mongrels Originales de Fairwell Los chicos moteros Los más duros que había en la carretera Y que lo digas Así nos convertimos en una especie de marca Fuimos muchas cosas Pero nunca fuimos una marca Cuando salimos de Fairwell Sin Sarah Sin Jack Sin nadie Ahí supe que Lo estábamos dejando todo atrás Todo lo que importaba Había desaparecido Excepto esto Vuelves a ser nómada, ¿eh? Él ya está ahí Él no se va a ir de ahí Tiene a su perro Venga Jack Entra, vamos Pero no veo sentido Quedarme acá por ahora ¿Dick, listo? Sí, Mike, listo Nos vemos en la puerta No me hagas esperar Tal vez debería haber guardado Antes de hacer esto Pero Ni idea Así que Big Mike Te va a llevar por el paso Sí ¿De verdad crees que sigue viva? Han muerto millones de personas Pero ella sigue viva Nosotros sobrevivimos Si me rindo ahora Si no Si no hago esto Joder, se lo voy a acabar Como... Como nosotros ¿No? ¿Como Iron Mike? Como Buser ¿Cómo nos llamas campistas, no? Ve Y encuentra a tu mujer Ya sabes dónde estoy O sea... Lo único que me queda es como subirlo a nivel 3 Es lo único que me queda Oye, ¿sabes lo que pienso, Dickon? Creo Creo Que tienes... Que... Tienes miedo de estar aquí Tienes miedo de ser parte de algo Te necesitamos aquí Y eso Te acojona He matado a millones de huevos Lo siento O sea, millones Millones Tal vez no llegue a nivel 3 Pero no sé qué habrá ya Tampoco O sea, hay que hacer con la plata del campamento Si no se invierte Ah, vamos Por aquí De acuerdo Te sigo O sea, lo curioso es que no puedes volver Se supone Voy a pescar con Jack una vez Antes, ¿sabes? No jodas Y yo uno No sabía qué puñetas hacer con él Suena a Jack Tenía un club muy durido Armabais bastante follón en su día Pero no creo que matarais a nadie No a sangre fría Nos asesinatos Disparan ¿Sabes cuántos turistas llegaban aquí en verano? Válvulos Miles No se podían contar La autopista se atascaba con monovolúmenes y autocaravanas Hasta arriba De madres quemadas Padres cerveceros Y niños llenos de bocos Un puto arcoiris de sombreros Camisetas jamallanas Y satalias Eran una fila De hormigas coloridas De Los Ángeles El Fairwell Y hasta aquí Sin parar Ah, me alegro de haber metido a pasar por aquí en verano Eso fue lo que limpiamos Pero no sé Lo único que veo que podría ser como que realmente me falte Es nivel 3 Porque si me veo a ver un poco la historia Y así como para huevear un rato Me falta esto 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 O sea, esto no Esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Y esto no Es solamente eso Pero A ver un segundo Está hablando alguien Ya, bueno Pero acá se supone que nos estamos yendo del otro lado Está bien tener ayuda No tengo la opción Mike Ya, cierto Vamos Tú sígueme Ah, sí Vale Ahora Esta parte del mapa Es la parte que está acá, ¿no? Estaba cerrada Y allá abajo está el campamento Claro Esto estaba todo cerrado Pero es solo cruzar un puente O sea, tampoco es que sea la gran cara ¿Qué es eso? Cruzas un puente Llegas a lo Oh, Dios Hasta aquí llego yo No te apartes del sendero Te llevará a montaña abajo Hasta llegar al valle de Diamond Lake Mucha suerte Espero que tengas razón Y tu chica aún siga viva No está Bueno, tal vez Lo que tienes que preguntarte, Dick ¿Es importa si todos los demás han muerto? Y este es el mapa que yo les habla No, que por eso creo que es estúpido Porque Si, todo se trata de usar Si estás ahí fuera Te encontraré Yo diría que todos a la pilla De nuevo A ver, un segundo Quiero ver algo Antes de continuar Que coño Esto es mi especialidad Ah, pero eso es diferente Si, a ver Igual es mi especialidad Es un oso Mientras que no me agarre Pero es un oso Mientras que no me agarre No es otro Venga Es lento Así que no Así que no Pero muy raro Así que no me agarre Así que no me agarre Así que no me agarre No es el nombre del momento Soy Russell Glenn Russell Y el soldado Mullins Hola, Rick Soy Deacon St. John ¿Has dicho soldado? Sí, señora Milicia del condado de The Sur Tú no eres de por aquí ¿Cruzaste el paso? No, no, no Solo he estado errando Vine por las salinas Al este de Silver Lake ¿Cómo coño has llegado hasta aquí, tío? ¿Cómo atravesaste la 97? Eh, eh, eh Calma, tío ¿Qué? Este hombre te acaba de salvar la vida El coronel dijo que controláramos Si entraban en nuestro territorio Por el norte o el sur Joder, coño Para el carro, tío El capitán se encargará de eso, ¿vale? Bien Agarne, están agarne Acompáñanos Al campamento cerca de Diamond Lake Hay comida y catre Es lo menos que podemos hacer Bueno, sí Suena bien Siempre que el planeta Pero es que no podemos abandonarlo Ah Tú quédate aquí Volveré con combustible No Oye Quédate aquí Usa su munición si hace falta Te irá bien ¿Vale? Es un soldado Vamos Ahora sigo Pero con una pistola No lo matan Ni cagando No te separes de mí, ¿vale? No has tenido problemas Con los opusas Si te veo una patrulla Se puede liar Entendido Bien Felicia Del condado de Deschutes Mira, tío Me dan de comer ¿Qué quieren que diga? Sí, señor Pues digo Sí, señor ¿Cuántos sois? En el campamento Unos cien Puede que más Difícil saberlo En la base Muchos más que eso Sí Vale ¿Hay mujeres? Joder ¿Eso querías? Pues vete olvidando El coronel tiene reglas Contra frater Fraterni ¿Fraternizar? Sí, eso Mira, si curras Y sigues órdenes Nadie se mete contigo Seas hombre o mujer Al coronel le da igual No es... Mira, yo solo Busco a gente Y a una mujer Con los que iba Hace un año O así Habrían venido Desde Silver Lake Y habrían estado En uno de esos Campamentos de refugiados De enero, creo Ahora aquí ¿La casa es Acá? No, es acá Silver Lake Dios, tío Silver Lake cayó Hace mucho más que eso Sí, sí Es demasiado fácil Perder la noción Del tiempo Aquí fuera Bueno ¿Habéis Acogido a alguien? O sea Supervivientes Del campamento De refugiados Quizá Ya he dicho Que es un puñetero ejército Pregunta al capitán Del vino por las salinas Creo Igual lo sabe ¿El capitán? Sí, curé Dirige el puesto De Diamond Lake Casi hemos llegado Aquí es Soy el cabo Russell ¡Abrid! A ver, veamos ¿Qué pasa? Acá tienen que haber mejores armas Este mi tía Ven Informe Capitán, lo teníamos Encontramos su moto Seguía caliente Pero lo perdieron, ¿no? No, señor Bueno Sí Lo perdimos Topamos con un radiante, señor Y Mullins Y Flores Flores está muerto Dejé a Mullins con el cuerpo Eso es todo, capo Traiga combustible Y vuelva con Mullins Ya sabe qué hacer Sí Sí, señor Si no fuera por este hombre Estaríamos muertos, señor Le prometí comida Y Un sitio para dormir esta noche Capo Larguese de una puta vez Tiene anillo también Soy Curie Derrick Curie El mismo anillo ¿Estás bien? Sí, lo siento Estoy un poco cansado Llevo mucho tiempo Ese es el anillo que tenía Sara Russell dijo que estaba reclutando gente ¿Está interesado? Tenía la intención de asentarme Sí Era un campamento Me interesa Esa es la niña Sara, viejo Que se lo dio él Porque era de él En realidad ¿Cuánto lleva de rante? No sé bien Existir de la noción del tiempo ¿Cuánto tiempo lleva? 826 días ¿Y de dónde sacó Ese equipo? Hacía tratos con campamento De cazarrecompensas Sobre todo ¿Engendros u hombres? Ambos Tenía reputación de Saber localizar cosas ¿Entiendes? ¿Qué campamentos? ¿Dónde están? Pasado el valle de Fairwell Ya da igual No existen Han caído Russell me dijo que estaba en Silver Lake Cuando lo invadieron, ¿no? Oh, sí Fue una puta escabechina Súper vivientes Tome Quédeselos Pagaré con créditos Por ayudar a mis hombres Como todo Úselos en los economatos Vale ¿Quiere unirse? No se aleje Nos preparamos para salir Listo para ir ¿Dónde? ¿Y tiene habilidad de este rastreo? Sí, algo Esta no es una vida de errante Aquí estamos en guerra ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle Pero solo el coronel Puede tomarle juramento Quédese aquí Ayúdenos Y yo le llevaré con él Estaré aquí Le parece un buen trato La verdad Pero va a ser Lo mismo de siempre Tal vez más difícil ¿Quiere unirillo? Se lo quitó a Sara Tiene que haberse lo quitado Porque ella no se lo daría nunca Eso significa Que ella está aquí Correcto No, no No parece de la milicia Va, va, va ¿Ves al punto culo? ¿Cree que corre más que los ejemplos? O sea, acá puedo vender todo Es lo que tengo Porque me acabo de llegar Así que Y funciona exactamente igual No, le he visto antes por aquí Lucas Monroe Sí, acabo de llegar ¿Sabes? De con señor Tiene más Bueno Esto es lo que tengo Muchas piezas de moto Si hay créditos A ver Está como un poco lento el juego Yo diría yo O es mi mando Parece que es mi mando Esta está buena Esta está buena Está buena Es caro Definitivamente Pero va a mejorar la moto definitivamente. ¿Cómo va eso? Es lo mismo, ¿no? Sí. Adiós. Llen armas. No tiene armas. Sí, sí. Buen día. Rumi, ¿no? Quería preguntarte. Tú... Bueno, parece que estás lejos de casa. Estudiaba teatro en el colegio universitario de aquí. Vamos, ornitorrinco luchador. Soy... Era estudiante de intercambio de Yokohama, en Japón. Ya, me lo imaginaba. Sí. Bueno, como ha dicho... Lejos de casa. Vale. Hasta la vista. O sea, el método es el mismo, ¿ya? O sea, es exactamente el mismo. Pero, seguramente... Supongo que será más difícil. Ahora, el tema de las habilidades, como comenté... Las habilidades... La historia sigue siendo la misma. O sea, esto no va a cambiar. Porque el progreso... Va a seguir aumentando esto. Y en el mapa... Busco un errante, aparente. Oficial y caballero. Cero por cero. ¿Cómo sobrevivió? Es raro, pero... Esto también... Debería influirme en la historia. Ellos deberían de llamarme, supongo. En algún momento. Tal vez no ahora ya, pero... ¿Qué tal? Si no desapareció... Porque hay juegos que desaparecen ciertas cosas. Pero, en este caso, no. Cuando pasas de fase... Si dejaste cosas atrás, no las puedes volver a hacer. O no las puedes retomar, o si... Cancelo las misiones. No tienes mucha pinta de miliciano. No, tío. Me llamo Wade. Wade Taylor. ¿Puedes llamarme Wade? Deacon St. John. Dime... ¿La hostia? ¿Deacon St. John? ¿Es que tu viejo es un predicador o algo? No. Tío, es un pedazo de nombre. Vale, escucha, Wade. ¿Has visto esto, tío? Es una puta locura. Sí. Entonces... ¿Te unes? ¿Vas a jugar a ser un soldadito y esas mierdas? No lo sé. Puede... Escucha... Parece que acabas de venir de la mierda, ¿verdad? Sí, tío. Ayer mismo. Vale, esto. Oye, has estado esperando para ver al coronel o lo que... Viajaba con gente, pero nos separamos. ¿Como no sea? ¿Has visto a alguien que se parezca a ella? Eh... No, tío. Uh, pero está buenísima. Yo le daba. Vamos. Me piro, tío. Quieren ver que no tenga piojos o no sé qué hostias. Buena suerte, Dicon St. John. Joder, qué nombrazo. Joder, ese está fatal. No recordaría a Sara, aunque le hubiera pegado un guantazo. Venga, Sara. Vamos. ¿Dónde coño estás? ¿Estás por aquí? ¿En estas tiendas? Entonces... Igual, por aquí. No, aquí no. No voy a entrar. ¿Es mi mando o no? No sé, bueno. Buenitos dibujos. Joder, me alegro de que Sara y yo no tuviéramos críos. Verdad los debió de ser... Sí. A ver esta La enfermería Vamos con su formación Debería estar ahí Joder, aquí tampoco está ¿Te encuentras mejor? Se parece a Sara, pero no es Tiene que ser esa Sara Sara, ¿estás aquí? Mierda Joder, no está aquí No está aquí No podía ser tan fácil, ¿verdad? Denme un segundo, gente Quiero jugar el 5 primero porque Porque quiero cachar ¿Entendís? Yo tengo el 5, quiero cachar si es que realmente Me va a gustar o no Porque Far Cry es como este Muy parecido a este juego que estoy jugando yo Este mapa, mira, ¿lo veis o no? Taze Gone, mira, acá está ¿Lo veis? ¿Está caleta de 10? 826 Pero mira, mira Esto es lo que me falta, mira Aquí Recién es este mapa el que me falta Pero mira todo Mira el otro mapa Todo lo que hay y recorrió ¿Lo tengo todo completo? Mira ¿Tú lo hiciste todo? No ¿Pero tú lo tenías como yo así o no? No Nunca tanto Es que yo me envicio Me pongo a jugar Veo las misiones Las voy haciendo Sí, de las misiones secundarias Y ese es puro muy historial Pero Pero mira Igual No soy nivel 3 Soy nivel 2 Me faltan como 2.000 puntos aquí O 3.000 Aquí me faltan también Me faltan como 10.000 puntos aquí Y aquí me faltan también Me faltan como 6.000, 7.000 puntos Es que es muy difícil subir esta hueá, loco Porque no todo el tiempo te mandan encargos ¿Cachai? Y acá está hueá Y este es lo mismo Papá Estaba cachando Estoy grabando de hecho O sea Y la gente era así Sorre Estaba hablando con un amigo La verdad Veamos ¿Qué pasa con este hueá Juguito? Listo para salir ¿Viene al final? Cuando usted quiera Ha invertido mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, algo ¿Qué inversión? ¡Abran! ¿Es bueno? ¿Sabe conducir? Ah, sí Sí, sí, puedo ¿Quiere unirse a la milicia? Tendrá que demostrarlo A ver, déme un segundo Y ahora ¿Para seguirme, señor? Es diferente este mapa No me lo imaginaba Cidad ¿Qué coño ha pasado ahí? Parece un incendio forestal Pero los tocones están quemados ¿Eso significa? Significa que cortaron la madera Antes de que se quemaran Tiene buen ojo Es la zona muerta Usamos la madera para las barricadas Luego tal hay tiempo Así desde el puesto se ve una horda mucho antes de que llegue ¿Van a quemar los edificios para que rinacuajos y zánganos no tengan donde dormir? Salud en género, ¿eh? Como he dicho He estado en la mierda mucho tiempo Ese es el plan, ¿no? La milicia va a reducirlo todo a cenizas Es una guerra, señor Haremos lo que sea para ganar ¿Guerra? Eso es lo que es, ¿no? Una guerra Ha estado en la mierda Ha visto las hordas Lo único que las va a parar Es un ejército Un puesto Hará falta mucho más que eso Tenemos un plan Si el coronel le admito Se lo contará Es el Berlake No, por supervivientes Buscad Me gusta el Mabalar No No, que va O sea, bueno Había gente con la que viajé hace tiempo Pensé que igual acabaron por allí Pensé que buscaba a alguien Por una recompensa Ya, bueno He seguido a hombres antes Pero no No tan lejos No vale la pena Aquí es Eh, cabo El capitán está aquí Está hecho, señor Asegúrense de marcarlo todo Sí, señor Bien Vuelvan los dos a Diamond Lake Lleven a... ¿Se llama Taylor? Sí, señor Sí Llévenlo Estaría allí a las 18 Señor Hora militar, cabo Ya tendría que saberlo Bien, sí, señor Lárguese de una puta vez Sí, señor ¿Encontró algo? ¿Cuánto lleva...? ¿Cuánto tiempo lleva Vázquez con vosotros? Un par de semanas o más ¿Ha estado ocupado? ¿Qué cojones? ¿Ha habido problemas con los suministros? ¿Ataques de saqueadores? Sí Vale Vamos a ir a pie Desde aquí ¿A pie? ¿Por qué? Porque Vázquez vino aquí por una razón Desde la moto no puedo rastrearlo ¿Dónde me vas? ¿Qué hace más que tú, hombre? He estado nevando Quiero ver una cosa Porque me gustaría completar el resto de la historia Realmente Esto hasta acá me gustaría completar Un buen soldado Eso puede que las completen Pero Eso también Esta Puede que sí No tengo idea Vamos a ver qué onda Porque me faltó muy poco La verdad No habrá huellas de botas Vamos A ver dentro de la caballa De acuerdo Le sigo Me ha salido Vale Robó raciones y munición Sí Esto es comida preparada A medio comer Parece que sus hombres Lo pillaron Por sorpresa Su moto sigue delante Así que salió Por detrás Espérame hermanos Usted no sabe nada Un momento La han cortado ¿Qué hay ahí? La han cortado No hay óxido Entonces hace poco Sí Vamos Por aquí ¿Este es nuevo? No Este no es nuevo Eh, espere un segundo Mire Por aquí ¿Huellas? Eh, sí Hay suerte Por aquí Un momento Pare ¿Ha visto algo? Sí Un casquillo De hace poco Se ve que Paró a dispararle Vamos Vamos Por aquí Pare, pare Vete Lárgate ¿Pero qué hace? Gritarles ¿Le ha servido alguna vez? Eh, depende ¿De qué? De Cuidado Más lobos Me hace ver como un novato Hermano Era el último Sí Sí Eso parece Buen trabajo Aprovechalo todo Esta hueá no vale ni mierda Pero igual Vale Quiero echarle un ojo A esto Su hombre No tuvo bastante Con la comida Un tiro limpio En la cabeza Sí Los lobos lo dirían Y decidieron Que lo querían Más que a Vázquez Sí El resto de la manada Nos atacó por allí Desde el este Creí que persiguieron a Vázquez Y uno se quedó Con el cadáver Eso supongo Vamos Veamos si tiene razón Hay muchos lobos por aquí De los que no están infectados Les digo Hay informes casi todos los días Cuando era pequeño No había lobos en Oregón Bueno Había coyotes y tal Pero No lobos Los habían exterminado Los rencheros y granjeros Las empresas madereras Bueno Parece que están volviendo a lo grande Otro lobo Pare, pare, pare ¿Ha visto algo? Es una mochila Es de las nuestras Diría que casi lo veían Y tuvo que soltarla Para escapar No, no Para ganar tiempo Se cayó de cuelo Intentó escapar Pero el lobo se lanzó Y Vázquez abrió foo Dos tiros ¿Sabe todo eso? Sí Una horda Enjambre Una fosa de enero Creo que esta no está en nuestro mal Hay dispersas por toda la región Sí, bueno Eso explicaría Por qué Vázquez vino por aquí Demos un rodillo Justo lo que pensaba Sí, John Por aquí Sí, ya voy para allá La verdad Es que estoy harto De oír de todos Estos hijos de puta ¿Ha luchado con enjambres? Sí No lo he hecho antes Solo hay que comerse Bueno, mire Si va a unirse a la milicia Ha de centrarse en la misión Y no es matar a Engendros Estar en la mierda Matar a Engendros Va de la mano ¿No? Vale Hay que alejarse de las tumbas El clima frío Va a hacer que salgan Más de ellos Creo que pueden Moler los cadáveres A kilómetro y medio Parte de la estrategia De Tala y Quema Es encontrar estas fosas Abrirlas Y quemarlos Con todo lo demás Pues buena suerte He visto cientos de ellas Solo En esta parte del estado Ya Se empieza por algo Vale ¿Ahora dónde? Más al este Ve Hay una carretera Espere un segundo ¿Cómo lo ve? ¿Hay alguien más rastreándolo? No que yo sepa Bueno, entonces O está muerto O tiene muchos amiguetes Mire, sus huellas Están tapadas por ruedas De motos Muchas motos Bien Veamos ¿Hacia dónde van? ¿Ha dicho que el frío Hace que salgan? Sí, sí Frío Lieve Lluvia Hasta nubes Bueno Como he dicho antes Sabe de engendros Cuando lleguemos a la base Tendrá que hablar con cierta gente ¿Gente? El coronel le informará Si le admite Sí, sí Creo que ya lo he dicho Mire, ahí el sitio justo No quiero darle falsas esperanzas Bien No se preocupe Tampoco es que... Espere ¿Lo oye? Sí Viene del aserradero Por allá ¿Está en su mapa? Sí Entonces Esa será el Zebásquez También Vamos Zebásquez está ahí ¿Cuál sería? Bueno, no está sola Lo sabemos por las huellas ¿Sí? ¿Cómo castiga la milicia A la deserción? Ahorcamiento hasta morir ¿Por? Porque entonces Vásquez No se rendirá Sin más Vea su hombre Sí, ese es. Bueno, diría que hay que mejorarlo de comprobar antecedentes de los reyutas. Parece estar como en casa. Esperemos aquí. Pediré refuerzos. ¡Quítame esas manazas de encima! ¡Que saca las uñas, chicos! ¿Qué te parece? Eso ya lo veremos. Ni de coña. Me joden mucho los capullos que atacan a mujeres desarmadas. Le estoy dando una orden. ¿Ah, sí? Ni que lleve un brazalete rojo y todavía no me da órdenes. Usted haga lo que le salga de los cojones. Correcto. ¡Que me gusta la actitud! Pero yo mato antes de tirar el episodio. ¡Mierda! ¡Se echó nadie en él! ¡Gracias, Dios mío! ¡No! 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 He peleado solo hermano. ¡No me lo puedo ayudar! ¿Vas a decir algo? ¿Mato a uno, en serio? ¿Está bien vigilada? Más hombres delante. Los mío. ¡Aquí! ¡Te estoy viendo! ¡Aquí! 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 ¡Aquí atrás! ¡Ya me hizo bien que volvéis! ¡Aquí me parece bien! ¡Bien macho! ¡Eso creo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Veamos a su hombre! Vázquez. No es mi hombre. Ya no. Vale. Espere aquí. Haga guardia por si acaso. ¿Vale con él? No sabrá qué ha pasado. Esto es lo último que hago, gente. Habrá otra entrada. ¡Mucha zorra! ¡No me obligues a...! ¡No! ¡Venga! ¡Prueba, idiota! No. No. Bueno, vale. Quiero que muera. ¿Por qué? ¿Por dónde? Acá no creo, está cerrada ¿Por dónde? ¿Cómo entro, man? No me sientes, zorra ¿Y por dónde? No hay techo No hay ventanas, no hay puertas Me he dado la vuelta imbécil como tres veces Sí, eso es Puedo entrar por aquí Tranquila, no veo, solo he venido a ayudar No necesito tu puta ayuda Vale Solo me voy a hacer a un lado Ni te acerques, joder Espera, espera No estamos con ellos ¿Crees que me importa una mierda? Vale Vale ¿Qué coño ha pasado? La típica damisela ¿Vázquez? Solucionado Del todo Y ahora tengo que dejar hasta acá Pero... Quiero ver una cosa antes de irme Porque me apesta cuando me ponen a caminar No sé si vuelva a entrar acá Pero... Como dije, me odio cuando me ponen a caminar Eh... Eh... Me ponen a caminar... Tengo que caminar un kilómetro, viejo ¿Por qué me ponen a caminar? No me dejen... No me dejen caminar más rápido, no ¿De qué sirve? Tengan su posición, ya vamos Y el enemigo y... Ha sido... Neutralizado Quédense ahí Corto Vamos Hemos subido sus motos, capitán Así se ahorran el viaje de vuelta Eso es todo, cabo ¿Qué tal lo he hecho? ¿He aprobado? ¿Qué? Bueno... Me he estado observando todo el día Suponía que era... Como una prueba No... No era algo tan formal como eso Como puede ver... Los reclutas disponibles no son lo que eran Sí... ¿Y sí? Ha aprobado Así que eso gente, voy a dejarlo hasta acá yo creo ¿Listo para conocerle? Ya saben, suscríbanse y dejen el like que me te voy a compartir en el canal y los veo, ¿no? ¡Gracias!